Presentamos nuestro programa con la serie Regresemos a la Biblia. Con ustedes nuestro anfitrión, el Dr. Melville Valdez. Gracias por su amable sintonía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga. Es para mí un verdadero gusto estar nuevamente en la intimidad de sus hogares. Hoy vamos a arrancar con este autobús de estudio bíblico de toda la Biblia. Así que comenzamos. Si usted quiere abordar este bus, pues el pasaje es que usted se aprenda un versículo de la Biblia. Y cuando vaya a entrar por la puerta de este autobús, usted tiene que decir este versículo. Vamos a aprender este versículo de memoria. Pero antes que les diga cuál es el versículo, vamos a poner en las manos del Señor este programa. Así que acompáñeme y ore juntamente conmigo. Si usted no va conduciendo, pues cierre sus ojos y platiquemos con Dios. Señor y Padre celestial, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Este autobús, Señor, de estudio bíblico que comenzamos de toda la Biblia el día de hoy, viernes 23 de septiembre del año 2022. Queremos que tú y tu Espíritu Santo sean, Señor, el piloto de este autobús. Nosotros solamente vamos a ser facilitadores, vamos a ser colaboradores contigo, Señor. Úsanos, Padre, y habla a través de nosotros. Y si nos hemos alejado de tu palabra, Señor, te pedimos perdón y que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas, algunas conductas que queremos ver en todos los pasajeros de este autobús. Este autobús le vamos a denominar, regresemos a la Biblia. Así se va a llamar este autobús. Y sus pasajeros tienen que saber cuál es la normativa dentro de este autobús. Así que la primer normativa es que si usted quiere abordar y ser pasajero de este bus, pues va a entrar con su Biblia en la mano. Va a entrar con un cuaderno de texto, con un marcatexto, con un lapicero. Y cuando usted vaya entrando, va a decir este versículo. Está en el libro de Jeremías, uno de los profetas mayores, capítulo 6, versículo 16. Ese va a ser uno de los, una de las normativas para poder abordar este bus. Ya adentro del bus, usted no va a poder estar hablando mal de otro pasajero. Esa es otra normativa que vamos a respetar acá en este autobús. Aunque no le guste, cómo viene vestido, cómo viene peinado, si trae perfume o no trae perfume. Acá todos los pasajeros vamos a enfocarnos en una sola cosa. ¿En qué? En regresar a la Biblia. Vamos a comenzar a estudiar estos principios que hay en la palabra de Dios. Y vamos a ver si los estamos aplicando a, aplicando a todas las áreas de nuestra vida. Y si no es así, le vamos a pedir perdón a Dios. Y le vamos a pedir ayuda para que con su Espíritu Santo, nosotros podamos aplicar cada principio de la palabra de Dios a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, esa es, ya sería la segunda normativa. La tercera normativa es que no se acepta que se tire basura. Que se tire basura fuera del autobús, porque vamos a contaminar el medio ambiente. ¿Cuál serían las basuras que podríamos tirar de este autobús? Pues las críticas. Las críticas hacia otras personas o hacia otros autobuses. O hacia otros pasajeros. Entonces, no se vale estar criticando a los demás, hablando mal de los demás, juzgando a los demás. Además, la Biblia dice, no os juzguéis para que no seáis juzgados. Esa sería la tercera normativa de este, de estos pasajeros en este autobús. ¿Cómo se llama el autobús? Dijimos, regresemos a la Biblia. Así se llama este autobús. Lo importante acá es enfocarnos en regresar a la Biblia. Hay paradas. Así que no se preocupe. Están ya programadas las paradas para que usted haga sus necesidades en el lugar correcto. Indicado. La palabra del Señor habla de que Dios instruyó al pueblo de Israel que cuando fueran a hacer sus necesidades, llevaran una estaca y que hicieran un hoyo y ahí enterraran los excrementos. Vea usted que Dios lo ve y lo tiene programado cada detalle, todo. Así que no se preocupe por el alimento de su cuerpo. La palabra del Señor dice, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces todos los que vamos a entrar a este autobús, vamos a entrar con una confianza en nuestro Padre Celestial que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Imagínese usted que Él alimenta a millones de animalitos que no tienen refri, no tienen refrigerador, no tienen despensa. ¿Usted cree que no va a alimentarlo a usted que es su hijo? ¿Que es su hija? Claro que sí, por supuesto que sí. Vea por qué le estoy diciendo todo esto. Leamos Jeremías capítulo 6 versículo 16. En el nombre de las tres divinas personas. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis, ¿qué dice? Hallaréis descanso para vuestras almas. Vea el Espíritu Santo lo que quiere de usted y de mí. Por eso nos está mandando a que regresemos a la Biblia. ¿Para qué? Para que hallemos descanso para nuestras almas. Pero acá no se refiere a ese descanso que hablan los en la iglesia tradicional. Dice que cuando alguien se muere y no ha hecho las paces con alguien o con Dios, su alma anda penando. A eso no se refiere acá. Y ellos respondieron, pero no andaremos en él. Imagínese usted. Dios está llamando a su iglesia a que descansemos en su palabra. Que nosotros confiemos en él. Y cuando confiamos en Dios, mire, nosotros dormimos tranquilos, comemos con hambre, disfrutamos nuestros alimentos, disfrutamos los detalles, los pequeños detalles de cada día. Un rayo de sol, un canto de un pájaro, la sonrisa de un niño. Disfrutamos nuestra familia, disfrutamos lo que hacemos. Si trabajamos en algún lugar o tenemos alguna empresa, pues no lo vemos como una carga, como un castigo. No, disfrutamos poder ayudar a las personas. Así que si usted tiene estrés, usted está preocupado, preocupada, estresada, angustiada o angustiado. Mírelo, ahora el Espíritu Santo le está traiendo esta palabra. No es una casualidad. Siempre decimos que no es una casualidad. Así que, también en el tema de salud, hoy vamos a estar hablando acerca del acné. El acné. ¿Conoce usted personas que padezcan de acné? Pues al terminar acá esta cápsula de salud espiritual, entramos a la cápsula de salud biológica, el acné. Muy bien, ¿qué significa esto de parados en los caminos y mirad? Yo no sé si usted conoce personas que desde que amanece andan preguntando, pero no por el buen camino. No, sino que se levantan con un estrés, con una preocupación y si ya se levantaron tarde, ya ni desayunan. Vean, mis hermanos, cómo los afanes de esta vida, la vanagloria de esta vida, el querer tener cosas y acumular cosas materiales, andar detrás del dinero, nos ha quitado y nos ha robado la paz. Nos ha robado esa armonía con nuestra familia, poder disfrutar a nuestros hijos, cómo van creciendo a nuestra pareja. Ese momento, ese devocional que teníamos antes con Dios, en la oración, con su palabra, ya no queda tiempo. Por eso ahora el Espíritu Santo dice, párense, stop, dicen los gringos, párate mi hermano o mi hermana en ese camino donde vas. ¿Será que es la voluntad de Dios que caminemos por ese camino? La palabra del Señor dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y mirad, ¿qué es lo que estamos viendo, mis hermanos? Estamos viendo noticias malas, estamos viendo los defectos de los demás, estamos viendo que los demás no están trabajando como yo estoy trabajando, estamos viendo los errores de los demás. ¿Qué es lo que estamos viendo? La palabra del Señor dice que tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Él es el único perfecto. Si usted y yo miramos a nuestros hermanos, a nuestra pareja, a nuestros líderes, a los pastores, a los diáconos, a los ministros, nos van a dar ganas de quedarnos en nuestra casa y siempre vamos a decir, nosotros estamos mejor acá en nuestra casa que ese montón de hipócritas que están ahí. Vea, hay que pararnos primero en el camino, en los caminos, dice. Porque hay varios caminos al hombre, le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Después que nos paramos, vamos a mirar, a ver si lo que estamos pensando, lo que estamos hablando y lo que estamos actuando y cómo estamos actuando es agradable ante los ojos de Dios. Y preguntar, ¿por qué vamos a preguntar? El que pregunta llega lejos. El que pregunta acumula sabiduría, experiencia. El que pregunta, hace las cosas con excelencia, correctamente en el tiempo indicado, en el espacio y en la persona correcta. Pero ¿por qué vamos a preguntar por los senderos antiguos? ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? Y cuando usted y yo lo encontremos, vamos a caminar por él y cuando hagamos eso que dice la palabra, vamos a encontrar descanso para nuestras almas. ¿Está usted angustiado o angustiado o angustiada por la actitud de su hijo o por su pareja o por la situación de salud que está viviendo o financiera o laboral o de relaciones quizás o de ministerio? Vea, usted necesita volver al buen camino, a las sendas antiguas y caminar por ahí y vamos a encontrar descanso. Ahora, ¿cuáles serán esas sendas antiguas? Vea lo que Dios dice, Jeremías 18, 15. Pues bien, mi pueblo me ha olvidado. Pero mi hermano, yo estoy en la iglesia, yo estoy ayunando, yo como dijo el fariseo, doy mis diezmos. Ayuno, dos o tres veces a la semana. No chupo, no fumo, no soy mujeriego. Soy fiel. Ahí estoy en los servicios, en las reuniones. Oiga, pues bien, mi pueblo me ha olvidado. Aquí no dice el mundo, dice mi pueblo. Los que decimos que somos cristianos, evangélicos, los que decimos que amamos a Dios. Pero ¿sabe por qué la palabra del Señor, el Espíritu Santo, dice acá esto? Porque dice, queman incienso a Dioses vanos y se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, para andar por senderos. No por calzada, no por calzada, vea. Nos gusta lo fácil. Nos gusta lo rápido. Nos gusta no respetar la autoridad. Queremos hacer lo que nos da la gana. Estamos viviendo nuestro propio cristianismo, nuestro propio evangelio. Nos hemos creado nuestra propia Biblia. Vea cómo Dios acá se está refiriendo a su iglesia. Mi pueblo me ha olvidado. Hacemos fiestas. ¿Para quién hacemos las fiestas? ¿Para quién hacemos las reuniones? ¿Para quién hacemos los cultos? Nos hemos involucrado en los programas humanos únicamente. Pero no estamos preguntando si lo que estamos haciendo le está agradando a Dios. Tenemos un programa de apertura, de canto, de testimonio, de ofrenda, de mensaje, de anuncios. Y nos despedimos. Nosotros estamos y hemos caído en el hoyo del ritualismo, mis hermanos. Pero estará agradando a Dios esas reuniones que hacemos en los templos. Donde vamos solo para que nos vean. Y que digan y que no vayan a decir que estamos caídos. Pero nuestro corazón está lejos de las cosas de Dios. De querer agradar a Dios. De obedecer su palabra. Y hay personas que son tan descaradas que aún estando dentro del templo ni siquiera pueden estar ahí. Vea que tremendo con una postura correcta. Con una actitud de respeto, de reverencia. Ahora me pregunto yo si estas personas que se dicen ser cristianas, incluso hasta líderes. Que están con esa postura de irreverencia y de falta de respeto a Dios, a su palabra, aún dentro del templo. ¿Cómo no actuarán estas personas allá en su casa, en la calle? ¿Será que respetan la ley de tránsito? ¿Será que respetan los semáforos? Oiga, hay personas que no tienen temor de Dios, que no respetan a Dios. Mucho menos van a respetar a los hombres. A la autoridad que Dios ha colocado sobre ellos. Mi pueblo me ha olvidado, dice el Señor. Señor, queman incienso a Dioses vanos y se han desviado de sus caminos. ¿Qué caminos? Caminos de justicia, caminos de verdad, caminos de generosidad, caminos de sinceridad, de obediencia, de respeto, de honra. Vea de las sendas antiguas para andar por senderos. Eso dice Jeremías 18.15, Deuteronomio 32.7. Acuérdate de los días de antaño. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre. Y él te lo hará saber a tus ancianos. Y ellos te lo dirán. Cantares 1.7.8. Dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? ¿Por qué he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños? Confiamos de tus compañeros. Hay mucho estrés, mucha preocupación por las cosas materiales. Y nos estamos afanando. Y sabe, a Dios no le está agradando eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios cuando usted y yo no confiamos en la palabra de Dios. Confiamos en el banco, confiamos en nuestro cheque, confiamos en el trabajo, confiamos en el negocio, en los clientes. Entonces desagradamos a Dios. Isaías 8.20. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Estas personas andan en tinieblas. Porque dice, lámpara es a mis pies. Tu palabra. Y como nos hemos alejado de la Biblia, andamos a tientas. Vea, y nos estamos equivocando mucho. Y nos tropezamos. Malaquías 4.4. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés. De los estatutos y de las ordenanzas que yo le ordené en Ored. Para todo el pueblo. Juan 5.39. Examinen, examinen. Examinemos las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mi. Juan 5.46 y 47. Porque si creyerais a Moisés. Me creeríais a mí. Porque de mí escribió. Él. Hechos 17.11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Así como usted la está recibiendo ahora. Escudriñando diariamente las escrituras. Para ver si estas cosas eran. Heredan así Romanos 4.1 al 6 y 12. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham? Nuestro padre según la carne. A fin de que no seáis perezosos. Sino imitadores de los que mediante la fe. Y la paciencia. Heredan. Heredan las promesas. Heredan las promesas. Paciencia. Y fe. Mire que maravilloso. Isaías 28.12. Al cual había dicho. Aquí hay reposo. Dad reposo al cansado. Y aquí hay descanso. Pero la gente. No quiso escuchar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Y yo os haré descansar. Pero como responde la gente. Jeremías 18.12. Más ellos dijeron. Es en vano. ¿Por qué vamos a seguir nuestros propios planes? Y cada uno de nosotros orará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Esta madrugada el Señor. Me mostraba una visión. En sueños. Y veía como las personas. No están escuchando la palabra de Dios. Les interesan otras cosas. Y nos estamos distrayendo. En otras cosas materiales. Y Dios está hablando. Y sigue hablando. Y dice. Regresen. Regresen. Regresemos a la Biblia. Regresemos. A las sendas antiguas. Y veía como las personas no estaban atendiendo el mensaje de la palabra de Dios. Jeremías 22.21. Te hablé en tu prosperidad. Pero dijiste. No escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud. Dice el Señor. Que nunca has escuchado mi voz. Jeremías 44.16. En cuanto al mensaje. Que nos has hablado en el nombre del Señor. No vamos a escucharte. Andamos buscando predicadores de otros lados. Cuando el Señor le dice. Y nos dice ahora. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Escúchenlos. Escúchenlos. ¿Por qué quiere usted escuchar predicadores de otros continentes? De otros países y del otro lado del mundo. Cuando Dios le está hablando a usted. Por medio de su palabra. Por medio de su líder. Por medio de ese hermano. De esa hermana que no le cae bien. Ahí está la palabra del Señor. A tiempo. Y fuera de tiempo. Y si nos remontamos entonces. A lo que Dios le dijo a Moisés. Vamos a comenzar a leer entonces. Desde Génesis capítulo 1. Dice Dios. En el principio creó Dios los cielos. Y la tierra. Vea como Dios es nuestro creador. ¿Por qué están las personas tan lejos de Dios? Porque déjeme decirle que están pensando. Y están creyendo mentiras del diablo. Déjeme decirle que se necesita más fe. Para creer que de una explosión. Se creó todo. Génesis 1. 1 dice. En el principio creó Dios los cielos. Y la tierra. Entonces usted y yo. Sabemos. Por la palabra de Dios. Que Dios es. Nuestro. Creador. Por su palabra. Vea lo que dice Salmo 139. 13 al 14. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. ¿Por qué le ha creído entonces usted al enemigo? Que usted no es atractivo. Que su nariz. Que sus orejas no son atractivas. No son buenas. Que sus brazos son muy delgados. O que sus piernas son muy delgadas. O que no tiene las medidas adecuadas. Que el mundo dice que tiene que tener. Acá está. Mire esta persona. Este salmista. Diciéndote alabo. Porque soy una creación admirable. Párese frente al espejo. Mi hermano. Mi hermana. Y diga juntamente conmigo. Te alabo Señor. Porque soy una creación. Admirable. Sabe que Dios no hace cosas. Desagradables. Dios hace cosas buenas. Hermosas. Bellas. Somos la creación de Dios. Y dice este salmista. Tú creaste mis entrañas. Usted necesita. Un riñón nuevo. Usted necesita un hígado nuevo. Usted necesita una vista. Un ojo nuevo. Los dos ojos. Usted necesita un cerebro nuevo. Hoy vamos a orar. Para que Dios le dé. Ese nuevo órgano. Que usted necesita. Porque acá estamos viendo. Y aprendiendo. Que Dios es nuestro creador. Es más. A usted se le está caendo el cabello. ¿Usted cree que Dios. Le puede dar cabello nuevo? Si usted va. En este bus. Que se llama. Regresemos a la Biblia. Dijimos. Que una de las normativas. Es creer. En la palabra de Dios. Entonces. Ahora. Usted y yo. Creemos. Y nos vamos a poner de acuerdo. La palabra del Señor. Dice. Que si dos en la tierra. Se ponen de acuerdo. Cualquier cosa. Que pidan al Padre. En mi nombre. Dice Jesús. Será hecho. Así que usted. Y ahora. Nos vamos a poner de acuerdo. Yo no sé. Que lo que usted necesita. Que Dios haga en su vida. Una persona me dijo. Ya no nos amamos. Usted necesita entonces. Que Dios crea. En usted. Ese amor. Por su pareja. Por sus hijos. Por sus sueños. Por ese ministerio. Que Dios le ha dado. En su corazón. En su alma. En su mente. En su vida. Entonces. Nos vamos a poner de acuerdo. Aunque yo no mencione. El órgano. Que usted necesita. Usted va a hacer rema. Esta palabra. Si yo digo. El Señor ahora. Está creando. Riñones nuevos. Pero usted necesita. Un hígado nuevo. Usted diga. Hígado nuevo. Muchas gracias. Señor. Te alabo. Porque soy una creación. Admirable. Oremos entonces. Padre celestial. Gracias. Por esta palabra. Que viene a tiempo. Y fuera de tiempo. Ahora. Señor. Me pongo de acuerdo. Con mi hermana. Con mi hermano. Que está ahí. Con su celular. En su mano. En esa mesa. En ese sillón. En esa cama. En esa perezosa. En esa hamaca. Ahí. Señor. En ese cuarto. Quizá de hospital. En esa clínica. Señor. En ese hogar. En esa casa. En esa sala. En el nombre de Jesús. Tu palabra. Señor. Ha venido ahora. Y la creemos. Con todo nuestro corazón. Y ahora. Señor. Yo declaro. Ese órgano nuevo. En mi hermano. En mi hermana. Que te lo ha estado pidiendo. En el nombre de Jesús. Señor. Ese hígado nuevo. En mi hermano. En mi hermana. En ese cuerpo. Ahora. Señor. Entramos. Padre. Al banco de órganos del cielo. En el nombre de Jesús. Y Señor. Ahora. Ese banco. De órganos. Señor. Celestial. Se queda sin ese hígado. Porque ahora. Está trasplantado. A la vida. Señor. De mi hermano. Y de mi hermana. Que te lo ha estado pidiendo. En el nombre de Jesús. Gracias. Por ese hígado nuevo. Señor. Para mi vida. También. Para la vida de mi hermano. Gracias. Padre Santo. Por ese riñón nuevo. En el nombre de Jesús. Ese riñón nuevo. Ahora. Es trasplantado. A tu vida. Créelo. Y da gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Vas a comenzar. A orinar bien. Y. Todo lo que ha estado ahí. Edematizado. Hinchado. Vas a ver. Cómo va. Desinchándose. Tus piernas. Tu cara. A tu abdomen. También. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También. Señor. Ovarios nuevos. Ovarios nuevos. Matriz nueva. Señor. En el nombre de Jesús. Ese cáncer. Se seca. Porque ahora es trasplantada. Esa matriz. Ese ovario. Ese colon nuevo. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Esas manchas. En esa piel. Piel nueva. También es injertada. En tu vida. Esas neuronas. Ese cerebro nuevo. En el nombre de Jesús. Ese Parkinson. Se. Seca. En el nombre de Jesús. Y se comienza a generar. Esa dopamina. Esa serotonina. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Gracias. Padre Santo. En el nombre de Jesús. Crea también. Señor. Esos órganos nuevos. Esos pies. Ahora. Señor. Se crean también. Esos dedos. Esas uñas. Ese oído nuevo. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Gracias. Por ese páncreas nuevo. Tú eres el creador. Señor. De nosotros. Del universo. Y lo creemos. Y lo aceptamos. En el nombre de Jesús. Amén. Demos la gloria al Señor. Por esa creación admirable. Que Él ha hecho. En nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Y bienvenidas. A nuestro segmento. Cápsulas de salud. Hoy. El médico. Homeópata. Naturópata. Y especialista. En medicina integrativa. Nos estará hablando. Sobre el tema. El. Acné. Le voy a hablar del acné. Desde el punto de vista. Psicológico. O emocional. Aunque si usted está comiendo mucha grasa. O tiene problemas hormonales. Pues también. O de estrés. Va a tener estos problemas. Pero escuche. Desde el punto de vista emocional. En el rostro. El acné. Se relaciona con la individualidad. Y tiene relación con la armonía. Que vivo interiormente. Y a lo que sucede exteriormente. El rostro. Es esta parte mía. Que da la cara a los demás. En primer lugar. La que me permite. Estar aceptado. O. Rechazado. El acné. Puede producirse. Cuando estoy emocionalmente. Y mentalmente. En conflicto. Con mi propia realidad. Este conflicto. Está vinculado. Con la expresión de sí. Y mi propia naturaleza interior. Así. El acné. Es una expresión visible. De irritación. Resentimiento. Rechazo. Miedo. Vergüenza. O inseguridad. Frente a mí. O a los demás. Y demuestra. Una no aceptación. De mí mismo. Me encuentro feo. Y a veces. Incluso asqueroso. Estas expresiones. Todas están unidas. A la afirmación. De mi identidad. Al amor. Y a mi aceptación. Incondicional. De mí mismo. El acné. Se manifiesta. Físicamente. Por lesiones cutáneas. Situadas. En la epidermis. Sé. Que la restauración. Rápida. Puede favorecer. La aparición. Del acné. Y afectar. El funcionamiento. Del hígado. Sede. De la ira. Así que. Ya sabe usted. Todas las personas. Que están enfermos. Del hígado. Es porque. Han acumulado. Ir a resentimiento. Enojo. Y falta de perdón. Como adolescente. El acné. Frecuentemente. Está relacionado. Con cambios interiores. Que vivo. En el momento. En que debo elegir. Entre el miedo. De abrirme a mí mismo. Y a los demás. Resistencias. Selecciones. Decisiones. Y así. Romper. De un modo. Frecuentemente. Inconsciente. Todo contacto. Con los demás. O bien. Encararme. Con cambios. En mi vida. Con los ajustes. Relacionados. Con mi mundo interior. Y mi visión. Del mundo exterior. Al no ser un niño. Y aún no un adulto. Del todo. Puedo sentirme. En mi posición. Incómoda. Con relación. Con relación. Con relación. Con relación. Con relación. Con relación. Puede incluso. Que tenga miedo. Inconsciente. De perder prestigio. Delante. De lo que pueda pensar. De mí. Mi entorno. Así. El acné. Se manifiesta. Por un miedo. Inconsciente. De mi sexualidad. Por una tentativa. De exteriorización. De lo que soy. Verdaderamente. Como adolescente. Mi comportamiento. Es entrar en contacto. Con los demás. Incluso. Si quiero ardientemente. Hacer lo contrario. Me pongo más feo. Para filtrar a la gente. Que no deseo. En mi campo magnético. O en mi entorno. Establezco fronteras. Y solo dejo entrar. A la gente. Con quien estoy. Verdaderamente. A gusto. Quiero estar en paz. Sin estar molestado. Por los demás. Que aparto. Inconscientemente. Me repliego. Sobre mí mismo. Y quiero mantenerme así. No consigo amarme suficientemente. Entonces. Los demás. No pueden amarme. Y sé que algo me molesta. Y crea negatividad. Debajo de mi piel. Me comparo a los demás. Y me encuentro. Todo tipo de defectos. Demasiado gordo. Demasiado alto. Muy orejón. Narizón. Etcétera. Me siento limitado. En mi espacio vital. Y me rechazo. Me siento controlado. Y dirijo. Dirigido por mis padres. De un modo excesivo. Me identifico. Con uno de mis padres. Para complacer a los demás. En vez de guardar. Mi propia identidad. Aceptando. Al nivel de corazón. Los cambios. Que se hacen en mí. Me mantendré. A la escucha. De mis necesidades. Fundamentales. Sexuales. Sexuales. U otras. De una manera sana. Y natural. Descubriré un día. La persona que corresponderá. A mis esperanzas. El acné puede situarse. En diferentes partes del cuerpo. En la espalda. Se refiere a mi pasado. Mis costumbres. Mis miedos anteriores. Y mis angustias. Es un modo de rechazarme. O bien puedo dirigir. El rechazo. Hacia las personas. Por parte de quienes. Me parece recibir. Poco apoyo. O sostén. A mi respecto. Cuando se sitúa. En la parte alta. De la espalda. El acné. Representa. La ira. Reprimida. O irritación. Que intenta. Hallar un alivio. Si el acné. Sale en el pecho. Representa. El porvenir. Y lo que está previsto. Para mí. Escuche. Escuchemos. El acné. Significa. La búsqueda. De mi espacio vital. Y del respeto. De los demás. Frente. A mí. Debo tomar. Mi lugar. Con el corazón. E incluso. Si necesario. Si es necesario. Expresar. A los demás. Cuál es mi espacio. Y el lugar. Que pueden tomar. Con relación. A mi espacio vital. Me acepto. Aquí está la solución. Me acepto. Y me amo. Tal como soy. Como Dios me ha creado. Y dejo de querer. Con placer. A los demás. A toda costa. Si usted tiene acné. Repita conmigo. Me acepto. Y me amo. Tal como soy. Y dejo de querer. Con placer. A los demás. A toda. Costa. Así que. Ya sabe. Si usted. Tiene problemas. Con el acné. Le hemos dado. Aquí una ayuda. Para que pueda. Tener ese control. Y aceptarse. Y amarse. A sí mismo. Y no estarse. Rechazando. Dios sabe. Que es lo que hace. A unos. Les puso. Una nariz grande. A otros. Una nariz chiquita. A otros. Les puso. Orejas grandes. Y a otros. Les colocó. Orejas chiquitas. A unos. Los hizo. Los hizo. Altos. Y a otros. Los hizo. Bajos. Démosle. Gracias a Dios. Como él. Nos haya. Hecho. Así que. Si usted. Está interesado. En. Una consulta. Pues. Nuestra asistente. Le va. A estar dando. La información. Y también. Le va a estar hablando. De un producto. Que casi la mayoría. De las personas. Consumimos. Que es. El café. Nuestro café. Es un café. Medicinal. Y nosotros. Recomendamos. Endulzarlo. Con una o dos. Gotas de stevia. Y no. Con azúcar. Así que. Gracias por acompañarnos. Y será la próxima. Semana. Bendiciones. Si ya toma café. Mejor que sea saludable. Le presentamos. El mejor café. En Guatemala. El café. Verdaderamente. Saludable. El café. Con maca. Para brindarle. Fuerza. Vitalidad. Y energía. Nuestro café. Contiene. El hongo reisi. El elixir. De la eterna juventud. Rejuvenezca. Desde adentro. Y luzcalo por fuera. Le sube sus defensas. En tiempos de pandemia. Y le desintoxica. Su cuerpo. También contiene. Hierbas orientales. De toncatali. Para que reciba. Esa resistencia. Que necesita. Para dar lo mejor. De sí. Cada día. En sus labores. Y funciones cotidianas. Más que un café. Se bebe amor. Pasión. Vida y salud. Si desea conocer. Más acerca. De este café. Y sus precios. En la descripción. De este vídeo. Encontrará. Un enlace. Hacia nuestro catálogo. De productos amigables. Con el medio ambiente. 100% naturales. Efectivos. Y sin efectos secundarios. Solo siga. Las instrucciones. Enviamos los productos. A los 22 departamentos. De Guatemala. Por cargo expreso. Y también. Fuera del país. Por envío certificado. Somos especialistas. En el tratamiento. De pacientes. Con padecimientos. Tales como. Gastritis. Helicobacter pylori. Colitis. Estreñimiento. Diarrea. Úlceras. Ansiedad. Estrés. Insomnio. Manchas blancas. En la piel. Como el vitíligo. Psoriasis. Caída del cabello. Sobrepeso. Problemas con la menstruación. Quistes. Infertilidad. Empotencia sexual. Problemas para orinar. Cistitis. Hiperplasia prostática. Venina. Prostatitis. Parkinson. Alzheimer. Dolor intratable. Fibromialgia. Artritis. Epilepsia refractaria. Cáncer en etapas tempranas. Hipertensión arterial. Colesterol y triglicéridos altos. Hiperactividad. En el consultorio health del helicobacter pylori, pitíligo y del cáncer, su salud y la salud de su familia, son nuestra misión. Estamos ubicados a cuatro cuadras de la ruta principal, Barrio La Paz. San Benito, Petén, Guatemala. Citas al WhatsApp, más 502 51 17 83 34. Repitiendo el número para concertar su cita. Para brindarle un mejor servicio. Anote por favor, más 502 51 17 83 34. Será una bendición poder servirle. Si ya toma café, mejor que sea saludable. Y recuerde, los médicos tratan, la naturaleza sana.